Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio Kahn, nuevo videotexto 1019 Vamos a darle a las leyendas de equipos ingleses Que, aunque ahí aparezca el escudo del Liverpool Están por ahí Beckham y Vieira Pensábamos que iban a poner, ya que ponían esto, ¿no? Pues a lo mejor están aquí los de Larsen, ¿no? Eso supongo que ya los pondrán más adelante Aunque bueno, como bien hemos dicho en otros vídeos Con esto de los jugadores de la semana, pues como que ha perdido su encanto, ¿no? Esto de sacar leyendas A ver, está bien porque al fin y al cabo es jugar con la leyenda, sí Pero que cualquier jugador de esos sea mejor, pues ya es un poco... Pero bueno, con la gracia de que la leyenda, pues sí, puede seguir estando ahí Vale, tenemos a Darklyce, Kegan, Vieira No vuelvas, por favor No, ya una vez, ya vale Dos veces ya vale Dos veces nos ha tocado Vieira Gerard Beckham Cheto Luego vuelvas negras Perselection Pues bueno, está Dreamman De Gea Lloris Todo un poco Ian Rush Van Damman Van Damman Fowler Y Owen Que bueno, no sé si tiraremos mucho o no Pero si nos seguís hace tiempo sabréis que el año pasado como que nos quedamos bastante con las ganas de probar a Owen Sobre todo porque viene con 19 años, tiene 75 niveles por subir Era un jugador que nos gustaba mucho, así que bueno Vamos a darle unas cuantas tiradas Ojo, es dorada No estamos pidiendo negra, eh Ahí, ahí Debería ser más fácil Claro, aquí con el topo selección que hay y todo eso Vale, Liga Española En teoría Leyenda bola negra no va a ser Ojo Pero Bale sí Karen Bale sí Ya lo tenemos, pero otra vez Y le han cambiado las botas Porque la otra vez No lo he reconocido porque la otra vez salió con las botas amarillas Bueno, bueno 88 de media, Karen Bale, bueno puede venir leyenda ahora sí Es verdad Ha ido 88 O sea, primera tirada y ya te comes una bola negra Es que yo he dicho Bale por el zurdo, bola negra del Madrid Digo, Ascensión dorada No, claro Marcelo hubiese sido, si no Hemos tenido mucha suerte en estos tres últimos agentes Bueno, este acaba de empezar Pero también es mala suerte en que está repetido, ¿no? Sí, sí, sí Nos tocan muchas repetidas Podría haber sido Griezmann Ya que es zurdo, ¿no? De Liga Española Bueno, a ver Y de Madrid Mira, si quieres que no venga otra bola negra Pero que venga y... Una buena Yo lo dejo caer Venga No Casi, ¿eh? Una de cada color, pero... Bueno, Forginho está bien Y Genesee, pues no Bueno, Galepay No creo... Bueno, no sé si lo entrenaremos a él con el mismo Ya veremos lo que hacemos Supongo que sí O no Lo podemos guardar por si alguna vez sale el jugador de la semana Tenemos dos para meterle a ese También es verdad Igual que hemos pensado con Cutiño hacer eso Vale Pues dale Pues el próximo partido que meta tres goles O cuatro O cuatro, para que se asegure que salga Y bueno, bueno Venga, hemos empezado bien Que no le caiga la cosa Pero se puede ir a más, ¿eh? Venga, vamos Hombre, claro Siempre te pueden salir Me acuerdo cuando pusieron... Vale Vale, puede ser... Bueno, esto es una leyenda No, 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 claro Pues no Toma leyenda Eh, espérate, ¿quién es? ¿Qué pasa? Ah, no, nada Es que como era del equipo de Fosu y del otro Hostia, pero si ya, júntela Así no tanto, pero de cerca Eh, no, que quiero decir que Cuando sale leyenda sale el logotipo de ese lado Ah, claro Es verdad, es verdad Nos hemos venido ahí un poco arriba Pues lo de estos leyenda Que he dicho Ha quedado como un poco patético Sí Vale, vengo Vic Eh, bueno Portero, plata, chetadillo De Fred sin más Y Mouson Nada Bueno Vaya tirada de mierda he hecho No sabes tirar, ¿eh? Es que, claro Nos han dado una bola negra Y como ¡guau! Encima repetida Y ahora nos vamos a comer Los mocos Venga, vamos Venga leyenda La otra vez Decía lo mismo Yo, ¿te acuerdas? Cuando tardaba en cargar Yo decía yo Eh, cuidado Uff Beldiza Valotelli No No Ah, Maxim Maximín Que lo tenemos jugador de la semana Pues Tocará entrenarlo, ¿no? Eh, sí ¿Qué otra cosa se puede hacer? Claro Si ya tenemos al Cheto Y nada La verdad es que Hemos tenido mucha suerte En la primera bola negra Mala en que sea repetida Y ahora nos estamos comiendo Un poco bastante mierda Porque aunque diga Este para chetar al otro Bah Sí, pero es Tampoco que sea uno que Use demasiado Sí, por eso Es que son Tres platas Como tres casas Pero Que metan ahí algo Doraditas aunque sea Para saber que puede tocar Una leyenda Vale Pues Este es el Cuarto ya Voy a Por la cuarta tirada Venga Haremos Eh Cinco o seis Ya veremos Me acabo ¿Venga la animación? No No, no quiere No quiere Y la española A ver Ahora si la magrís más, ¿no? Bueno Del baile El Sevilla El Sevilla No, del baile El de Bassoi Con Dombia Con Dombia Pues Pues Maquinón, ¿eh? Pues ojo De los mejores mediocentros Que hay en el juego Lo tenemos Que nos salió al principio Podemos hacer Reventar el botón de like Y dejarlo en los comentarios Si queréis Un vídeo Chetando A muchísimos jugadores Que tenemos repetidos Entrenándolos con ellos mismos Y con Dombia Es el mítico Que vimos El primer vídeo O de los primeros vídeos Por Twitter De Entreno con Dombia Con Dombia Y ¡Pum! 300.000 de experiencia Bueno Henderson y Ciprien Pues Es promesa Ciprien está bien Bueno, Henderson también Pero bueno Sin más Pero está con Dombia Pero está con Dombia ahí Ha venido todo Mediocentro, ¿eh? Sí Me gusta el mediocampo Vale, pues Dame A ver qué saco Vale, vamos a hacer Dos tiraditas más Vamos Vamos a hacer como Un poquito más ¿No? De GP Por especial leyenda Sí, ya que no ¿Algún jugador De la semana? Y entrenarlo Vale, pues Venga, última tirada Todavía no hemos visto La animación de la leyenda ¿Eh? No Yo creo que esta semana Podría salir Bueno, bueno Si te lo estaba diciendo Ya me lo han jodido Pero bueno Venga ahí Ojo Del Barça Zurdo Lenglet Lenglet, sí Joder Hubiese preferido Que fuese otro Arthur Para chitar O bueno Si me da mal Con ya flipo Eso sí Hubiese sido El mejor fichaje Del sobre O sea Del Paco Peri Mejor que veis Bueno A ver qué más viene Y Valbuena Ya lo tenemos A Valbuena Ya Pero no es que sea Un jugador Y tampoco lo puede Bueno, 47 niveles Para sus 34 años Mucho su Sí, sí, sí Demasiado Dio Que de hecho Es bola dorada En verdad Si os pone de media punta Bueno Vamos a dejar Este Paco Peri Por aquí Sí Porque no está Viendo mucha suerte Hemos empezado fuerte Pero se ha venido abajo Traremos más Esta semana Dejadnos Como siempre Que os ha tocado Vosotros Supongo Que no vais a tirar Muchos de vosotros Vais a decir Prefiero guardar Porque os venga Adriano O Recova Los del Inter Vamos Y bueno Pues nada más Vuestro apoyo Como siempre En forma de like Y comentario Para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!